En la ruta, hoy estamos en OK2Beer, en el llamado Parque de la Lucia, aquí en la capital. Mi nombre es Julio Zubero, yo soy uno de los productores del evento OK2Beer. En este evento, y gracias a la visita del ministro, queremos que se pueda ayudar a crecer aún más el mercado de la cerveza artesanal en la República Dominicana. El mercado de la cerveza artesanal dominicana tiene un potencial bastante grande para crecimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, que nosotros podemos ser un hub de producción para exportar a toda la región. Y sería bueno que podamos explotar esto de la mano con el ministerio. Julio Zubero, esto es el OK2Beer y somos parte de la ruta industrial.